Te manazo, te magiza Te manazo, te maramo Ese tema se volvió un éxito totalmente aquí en Nueva York Esta nueva rola se llama, se titula Mi Florecita Échale el chipotle Dale con sabor Ese es un éxito De la ciudad de Nueva York Vamos a los árboles Échale el checo Eso Para ese gusano Para ti Para aquí se dice Mi Florecita Ahora lo somos Te ha defendido en su máxima potencia Desde que llegaste toda mi vida Solo te pienso noche y día Amo tus ojos y tu sonrisa Amo tus labios y tu sonrisa Para el sabroso de ese Siempre fundado con esa cosa festosa Para Ferris Avenida Para ese capo Bani El Pinto Junior Para Garita Dice para Chicanos Leiparigua Zora Cruzito Caballo Hasta el Cielo Hasta el Cielo Vuelva por nosotros Que suena bonito Con sabor Dice Chicanos Dice Chicanos Y se echaron a su marciel Liseidi El Cielo Y se echaron a su marciel Para la banda de la clics Con Puebla Dale Gorson ¡Jobre Gorson! 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 Puro pinche Pérez Puro pinche Pérez Puro pinche Pérez Y toda la LDA Que suene un sabor Súbele Dice Saturno Salamendi Ya no se va Ya no se va a ir a bailar a Persimania Se va a quedar en el bronzo mayor Arroz Súbele Vale con sabor Esa chispocle Vale Toni Clávale bonito Toni Vamos y vamos a los bailes Andamos el bronco y siempre lo representamos Y su hermosa cariz Vale con sabor Que suene bonito Quiero escuchar la bulla de las mujeres El chiflido de los hombres fieles Y va de nuevo mi Toni Mexicano bandido Chau Chau